Hola amigos, en blanco y negro es nuestro programa ocasional, siempre inesperado, en el que registramos el avance de la evangelización en redes. Pero atención, no todo puede ser, no todo tiene que ser virtualidad. Todos necesitamos también el encuentro presencial. Y Dios me ha permitido prestar un servicio misionero en muchos lugares. He podido visitar muchos países siempre con ese anhelo de mostrar el evangelio. Porque cuando uno ve el evangelio, uno se enamora del evangelio. Y ese es el propósito mío como fraile dominico, como fraile predicador. Ahí se supera la virtualidad, ahí nos encontramos en persona. Pero también, también aquí en la ciudad de Bogotá, y en este convento en el que me encuentro, Convento de Santo Domingo, pues la presencia real es muy importante. Ustedes me han oído mencionar muchas veces algo que se llama familia espiritual. Y es principalmente en familia espiritual donde nosotros nos encontramos. Para los que no lo saben, familia espiritual se reúne los días viernes a las 6.30 pm, aquí en el convento de Santo Domingo, en Bogotá. Siempre que estoy en Bogotá, procuro, por supuesto, estar presente en nuestras asambleas de familia espiritual, que además tiene muchas, muchas obras, tiene muchos servicios a través de sus distintos ministerios. Es un total de 12 ministerios, numerosos comités. Es decir, estamos trabajando cada vez, creo, un poco mejor. Y cada vez con un poco más de amor, de ganas, de empeño. Y con más personas también. Así que, si vives cerca de Bogotá, ahí podemos tener presencialidad, porque no todo ha de ser virtualidad. Y además de ello, tenemos también retiros. Tenemos retiros abiertos. En este momento, son sobre todo dos nuestros retiros anuales. Y te estoy contando esto porque es que el próximo fin de semana, empezando el viernes 1 de noviembre, hasta llegar al domingo 3 de noviembre, tenemos un retiro de sanación y conversión que se llama En Manos del Alfarero. Pero eso es presencial. Eso no es simplemente la pantalla, no es simplemente la voz. Es presencial. Precisamente ha sido organizado por uno de los ministerios de familia espiritual, el Ministerio de Fundamentos de Evangelización. Así que, me parece extraordinario que puedas asistir. Te dejo la información en la descripción de este video. Bueno, eso por una parte, para hablar de lo que es presencial. Además de ese retiro presencial, también tenemos otro retiro abierto que se llama Huellas. Y ese retiro de Huellas, que lo organiza otro ministerio, el de Evangelización Personalizada, pues se hace una vez al año también, hacia mitad de año, normalmente agosto, tal vez julio, tal vez septiembre, pero es alrededor de agosto cuando se hace ese retiro. Y no se nos olvide que también la Semana Santa, desde hace varios años, dos, tres años, estamos celebrando la Semana Santa juntos. Si tú quieres, ve pensando, ve separando esas fechas, porque desde el lunes santo hasta el domingo de Pascua, nosotros nos reunimos para celebrar lo más grande que tiene nuestra fe cristiana y católica. Así que esas son tres oportunidades para encontrarnos presencialmente. Te repito, retiro de Semana Santa, retiro de Huellas, retiro de Sanación y Conversión, un retiro maravilloso y puedes apuntarte todavía a ese retiro, te puedes apuntar para el 1, 2 y 3 de noviembre de este año 2024. Recuerda, la descripción está aquí abajo, todavía te puedes inscribir. Son retiros que, en un lenguaje muy sencillo y con la colaboración de otras personas, excelentes testigos, predicadores, predicadoras, estamos siempre al servicio de ustedes. Ahora sí volvamos a la virtualidad porque les tengo noticias. Mira, resulta que, bendito sea Dios, ya llegamos al 8%, al 8% de nuestra meta. Eso todavía suena poquito y la verdad es que, la verdad es que falta bastante. ¿8% qué quiere decir? Pues mira, es que resulta que nos hemos puesto como meta llegar a un millón de suscriptores en el canal de YouTube. Un millón, un millón de suscriptores. Y en este momento, cuando empezamos ese desafío, ahora que todos son desafíos, cuando empezamos ese desafío, éramos 500 mil, habíamos llegado al medio millón y dijimos, pues vamos a lanzar un desafío serio, el desafío del millón. Y ya vamos en el 8%, es decir, en este momento hemos cruzado la meta de los 540 mil suscriptores en el canal de YouTube, que es este canal por el que tú estás recibiendo estas palabras. O si no, pues ya sabes que está en YouTube y mi canal se llama Fray Nelson. Ahí me puedes encontrar. Todos nuestros materiales, todos nuestros videos son completamente gratuitos. Hay personas, ya son más de 400 personas que se han vinculado a un programa de miembros benefactores. Y estas personas, pues hacen colaboraciones mensuales absolutamente voluntarias. Lo que yo más admiro de los benefactores es que ellos ven exactamente lo mismo que ve todo el mundo. Es decir, no tienen en ese sentido privilegios. El único privilegio que tienen es que para muchos videos se les da acceso temprano a ellos. Por ejemplo, dos o tres días antes del estreno de un video, se les permite a los benefactores que lo vean. Es un poco, llamémoslo así como un incentivo tal vez para algunos. Es algo muy modesto porque finalmente todos los videos están gratuitos para todos ustedes. Entonces, volviendo a YouTube, hemos cruzado el límite de 540 mil suscriptores. Vamos al 8%. Sabemos que este es un trabajo, este es un desafío de años. Esto requiere años y estamos gozosos. Estamos gozosos de poder prestar este servicio. Así que, ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube. Invita también a los amigos de tu parroquia, de tu grupo juvenil, de tu grupo parroquial, de tu comunidad de oración. Invítalos para que realmente se unan, para que realmente puedan recibir continuamente estas publicaciones. En mi canal es un promedio de unos dos y hasta tres videos diarios, de manera que fácilmente estamos entre 50 y 80 videos semanales de distintas extensiones. Desde la reflexión diaria del evangelio que llamamos la gracia del día, hasta conferencias, retiros, charlas para parejas, charlas para jóvenes, charlas de sanación, pláticas de todas clases están ahí. Mensajes para sacerdotes, todo eso, todo eso está ahí. Así que, ánimo con eso. Otra cifra que también es muy bonita y que hay que darle gracias a Dios, yo creo que la estábamos esperando, sin idolatrar los números, pero gozándonos de que crezca la obra de la evangelización, es el número 100.000. Imagínate que en el perfil de Facebook de este servidor que se llama Frainelson, también en Facebook, si tú pones facebook.com barra o diagonal o slash, como lo llames, frainelson.com barra, perdón, facebook.com barra Frainelson, ahí te sale el perfil mío. Y resulta que, gracias a Dios, tenemos ya 100.000, 100.000 seguidores en Facebook. Instagram sigue creciendo, hemos pasado los 128.000. Hay una cosa rara que está sucediendo en cambio en Twitter. En Twitter se ha dado un estancamiento y un fenómeno muy extraño. Yo le tengo bastante cariño a Twitter porque cada vez son más las personas que desconfían de los, llamémoslo así, los medios tradicionales, los medios tradicionales, medios de comunicación tradicionales, porque se ve que tienen unas tendencias y se ve que tienen un sesgo bastante, bastante marcado. Por ejemplo, piensa lo que sucede en este tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Es una cosa descarada, es una cosa bárbara. Más o menos, el 85% o más de las publicaciones que tienen que ver con Donald Trump son para decir algo malo de él, siempre algo malo, siempre algo que desanime a votar por Trump. Y mucho más del 75% de las publicaciones de Kamala Harris siempre son a favor de ella y dando razones por las que se supone que debe votarse en favor de la candidata demócrata. Es decir, la señora Harris. Es decir, están de tal manera tan absolutamente sesgados que mucha gente está hastiada. Y no solamente desde el punto de vista político, la gente está hastiada también de cómo pretenden meter ideología de género a presión en todas partes. Gracias a Dios, muchas empresas ya se están bajando de ese tren, el tren Woke, que sigue teniendo demasiado impulso en muchos de nuestros países. Pero en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, la gente ya está más que saturada de eso, de que quieran a toda costa corromper a los niños, castrar niños, porque la meta de ellos son los niños, drag queens para los niños, todo contra los niños. Y muchos padres de familia están diciendo, no me convence eso. Entonces, hay una retirada de mucha gente. Hay mucha gente que se está retirando de los medios de comunicación tradicionales. Y una de las fuentes principales de noticias, creaslo o no, es Twitter. Pero eso tiene consecuencias también. Y es que el ataque contra Twitter en términos de publicidad, es decir, de quitarle publicidad para tratar de fracturar económicamente a Twitter, es una cosa bárbara, es una cosa impresionante. Entonces, en este momento, Twitter es realmente un campo de batalla y es un poco difícil crecer ahí. Y seguimos más o menos en unas 73 mil personas que están suscritas a Twitter. Otro factor que aparece en Twitter y que no es despreciable es el famoso problema de los bots o de los robots. Continuamente los ingenieros de Twitter, que ahora se llama X, yo sé, pero no me acostumbro a decir así, los ingenieros de Twitter están haciendo periódicamente purgas de estos robots. Y esto hace que muchas cuentas, en vez de crecer, decrezcan. Pero es que era una especie de crecimiento falso porque no se trataba de verdaderos suscriptores, sino se trataba más bien como de robots. Pero en todo caso, vamos bien, vamos bien en Twitter, bendito sea Dios. Repito, son un poco más de 73 mil personas. Además, creo que con la ayuda de Dios no hemos cedido a la tentación, porque es una tentación muy fuerte. No hemos cedido a la tentación de dedicarnos a tres cosas que dan muchísimos seguidores, pero que no son, desde mi punto de vista, ni éticamente limpias, ni son verdaderamente el servicio al que Dios me ha llamado, por hablar concretamente de este servidor. Una cosa que da muchísimos, muchísimos seguidores, es estar pendiente del último escándalo. Que si el Papa dijo esto, que este lo contradijo, que por aquí parece que va a haber esto, que el apocalipsis ya está encima, que todo va a explotar. Ese lenguaje que tiene un toque de sensacionalismo, ese lenguaje tiene el impacto, un impacto publicitario, un impacto de mercadeo muy fuerte. Entonces, lo sensacionalista. Otra cosa que también da muchos seguidores es el extremismo, las posiciones extremas. Por ejemplo, en el mismo Twitter, tú te encuentras gente que siempre que va a hablar de la Eucaristía es para hacerle propaganda a la Santa Misa en la versión del Betus Ordo, la versión anterior al Vaticano II, y se mantienen ahí firmes. Y si van a citar un catecismo, citan el catecismo de San Pío X, no citan el catecismo de Juan Pablo II. Y si van a citar un tema canónico, entonces se refieren a cómo era la legislación antes. Y los únicos santos que nombran son los santos de antes. Y esas posiciones extremas, esas posiciones tradicionalistas, radicales, pues tienen bastante, bastante atractivo. Y nosotros no queremos ser ni sensacionalistas, ni queremos ser extremistas, ni queremos tampoco lo que también tristemente da muchos seguidores, que es, pues ya sabemos, la vulgaridad, la obscenidad, ese tipo de cosas. Eso también tiene muchísima fuerza. Bueno, hasta ahí estas noticias de blanco y negro. No olviden, por favor, no olviden, que hay una oportunidad de encontrarnos presencialmente en el retiro. En ese retiro de sanación y de conversión, los días 1, 2 y 3 de noviembre, eso es el próximo fin de semana, hay que entrar pronto, hay que participar pronto, hay que inscribirse pronto para ese fin de semana. Así que, anímate, quedan unos cuantos cupos, se ha tratado de dejar el precio más bajo posible para que el mayor número de personas asistan, pero al mismo tiempo, por supuesto, se les da toda la alimentación, el hospedaje y los materiales, porque no son solo predicaciones, también hay otras actividades que las vas a conocer si asistes. Que Dios el Señor te bendiga, y aquí seguimos en blanco y negro.